En el programa del seminario, muchísimas gracias a los que nos acompañan aquí en el aula 3 de la Escuela Nacional de Teatro del Centro Nacional de las Artes. Bienvenidos a todos los que nos siguen por la transmisión streaming. Queremos reiterar los agradecimientos al CENART por la hospitalidad y por todo su apoyo técnico. Esta es la segunda conferencia especializada del seminario Beckett. Y bueno, ahora tenemos a Luz María Sánchez Cardona, que además es codirectora del encuentro y que va a presentar una charla sobre su pieza, su pieza que vamos a ver al rato en el Foro de las Artes de aquí del CENART, Closet Circuit. Bueno, quiero presentar a la doctora Luz María. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Niveles 1 y también es miembro honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es profesora investigadora a titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana de la unidad LERMA en el Departamento de Artes y Humanidades. Desde el 2017 es miembro del Programa de Ciencia, Arte y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Es licenciada en Letras Hispanoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Estudió la maestría y el doctorado en Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus proyectos de investigación, creación operan en el ámbito de la trans e interdisciplina, en un cruce abierto con las ciencias, las humanidades y los temas de coyuntura como el medio ambiente o la violencia contra la población civil en México. Sus obras e instalaciones han sido presentadas en festivales de arte sonoro, así como en museos y galerías de Europa y el continente americano. Obras de su autoría son, por ejemplo, Reedy Media, Arqueología de los Medios e Invención de México del año 2010, un proyecto de Fonca. Es autora de los libros Sonar, Navegación, Localización del Sonido en las Prácticas Artísticas del Siglo XX, con un sello editorial de la UAM del año 2018. Samuel Beckett Electrónico, Samuel Beckett Cochlear de la UAM también del 2016. Epifanías Tecnológicas, Samuel Beckett y la Máquina de la Inscripción y Manipulación Audiovisual. Es una edición bilingüe del Fonca del 2016, Aproximaciones a la Nueva Narrativa Jaliciense, editado por la Universidad de Guadalajara y el Fonca del año 2000. Su obra fue incluida en el WRO International Art Bienal of Ponomia. Es receptora del primer premio en la Bienal de Fronteras del 2014. En el 2015 fue reconocida por el Climate Change Artist Commission, otorgada por el Anne Harwich Instituto en San Antonio, Texas, por los resultados de su investigación creación. Los resultados de su investigación creación han sido presentados en el Sound of Memory Symposium, organizado por Goldsmith y Wichfeld en Londres. El International Symposium of Electronic Arts. Y bueno, tiene una innumerable participación en distintas galerías y museos e instituciones internacionales. Además, bueno, es miembro de la Sociedad Internacional Samuel Beckett, es fundadora del proyecto Beckett México y fue productora ejecutiva del Congreso Internacional Transdisciplinar Beckett el año pasado que tuvimos aquí en la UNAM con la UAM. Y bueno, pues Luz María nos encarrida a todos a trabajar muchísimo. Así que nos da mucho gusto que ahora ella también participe como creadora en este encuentro, además de ser productora ejecutiva y codirectora. Pues todo tuyo el micrófono, Luz. Gracias. Muchísimas gracias, Gunarí. Quise aprovechar para aquellos que van a poder ver la obra al ratito a las siete de la noche en el Foro de las Artes, tener también un espacio para hacer una reflexión conjunta con los distintos participantes en el Congreso en este encuentro. Y una de las preguntas que yo me he hecho de manera constante es, dentro de los intereses que tengo por Samuel Beckett y los intereses que desarrollo dentro de mi práctica artística, ¿dónde puedo encontrar esos vasos comunicantes? Creo que es interesante porque muchas veces uno se acerca a algunos autores, quizás sin entender por completo cuáles son esos elementos que nos hacen de alguna manera empezarnos a aproximar a esas estéticas y muchas veces no nos damos el tiempo de reflexionar y tratar de encontrar qué hay en nuestro trabajo que nos acerca y quizás nos encapsulamos y nos atraemos demasiado como una especie de imán al trabajo de ese autor y nos quedamos nada más con el trabajo de ese autor sin darnos cuenta que quizás eso es un motivo para buscar en el trabajo propio. O sea, sería mucho más fácil montar a Beckett y analizar a Beckett y producir a Beckett que tratar de entender por qué como actores o como artistas nos está interesando la estética o el lenguaje de Beckett. Entonces, esa es una de las cosas que a mí como creadora, investigadora, me ha movido desde el principio. De hecho, cuando escogí mi tesis doctoral, uno de los elementos que me interesaba mucho era entender el arte contemporáneo y me di cuenta que los artistas que me habían interesado como Vito Aconchi o como Bruce Naumann bebían de Beckett. Entonces, me di cuenta que lo que había que hacer era ir a entender Beckett más que entender a estos dos artistas norteamericanos que son fundamentales para las prácticas del siglo XX, pero que en mi caso eran muy importantes tanto a nivel político como a nivel de estructuración de discursos. Y entonces, al empezar a estudiar Beckett me di cuenta que quizás no era tan clara mi afinidad por ese autor, me di cuenta que era un artista más que solamente un escritor porque había hecho video, había hecho televisión, cuando nadie hacía televisión todavía, había hecho cuestiones experimentales muy interesantes. A diferencia de muchos otros autores que son muy importantes, como pienso, por decir uno, Harold Pinter, Beckett no se contentó con llevar sus propias obras a otros medios, por ejemplo, llevar Godot a la televisión o llevar Godot al radio, sino que decidió él hacer radio experimental, hacer televisión experimental, hacer cine experimental, a pesar de que tenía la posibilidad de solamente autorizar y encargar a otros que hicieran esas transiciones de una plataforma a otra, de un lenguaje a otro, él decidió hacer cosas nuevas. Le molestaba en especial, por ejemplo, que cuando vio por primera vez esperando a Godot en la televisión, no le pareció en absoluto que en esa pantalla de televisión, que pues imagínense de qué tamaño podían ser las televisiones, ver sus caracteres tan pequeñitos, él decía, si tiene que ser una obra para este tamaño de pantalla, tiene que ser el zoom del ojo a la mano, de la mano a los ojos, porque eso es lo que requiere este lenguaje. Entonces, siendo que perfectamente pudo haber solamente autorizado estos movimientos y dejar que fuera un director el que hiciera esos cambios, eso fue lo que lo obligó a ser productor y a ser director de sus propias obras, el darse cuenta que realmente la obra no termina cuando uno la escribe y la imagina, sino que el negociar con los otros directores no era suficiente, a pesar de que era el autor y que era una persona muy famosa, se dio cuenta que lo que tenía que hacer era él ser el director, él ser el productor y no estar siempre negociando con el director, tratándolo de convencer de hacer esto o ello. Entonces, en ese sentido me parece una persona, un personaje interesante, muy humano en ese sentido, en el sentido de darse cuenta que su obra no podía terminar en el momento en que él la escribía y la mandaba a los editores, de hecho hay infinidad de historias, de obras que una vez que él empezó a dirigir a partir de la época de los 60, tuvo que regresar a revisar las ediciones de las mismas y empezar a hacer anotaciones de dirección que él cuando escribió, solamente decía que se necesitan tantas personas con esta escenografía y estas características de producción, o sea, se regresó después de producir él a reescribir toda esa parte. Entonces, me parece en ese sentido una persona honesta que fue capaz de revisitar las veces que fuera necesaria su propia obra. Entonces, creo que lo único que yo he podido aportar en tanto una persona interesada por la obra de Beckett ha sido rescatarlo desde el punto de vista como creador, porque en la historia del arte necesariamente tenemos que tener, o eso es lo que se acostumbra, y por eso hay gente especializada en cada cosa, un cajón para las artes visuales, un cajón para las artes del sonido, un cajón para las escénicas, otro para la danza, otro para la literatura, otro para el ensayo, otro para la poesía, pero cuando tienes un artista, un creador que va de manera horizontal abarcando todos estos espacios y experimentando en todas estas maneras de decir, maneras de pronunciar, te das cuenta que esa compartimentalización lo que hace es, pues sí, es una manera muy sencilla para que se pueda canibalizar a ese autor. O sea, es muy fácil de comerte solamente la mano de Beckett, solamente el pie de Beckett, solamente la orejita de Beckett, es muy difícil entenderlo completo, y creo que eso es una aproximación que solamente los artistas podamos tener, porque necesariamente el especialista en poesía se va a ir a entender su poesía, se va a ir a entender sus piezas de narrativa, sus monólogos, pero es muy difícil que pueda entender la importancia de hacer audio, por qué el audio multicanal, por qué las voces, por ejemplo, una de las piezas que él tiene que se llama Lesnes, cuando le dieron la oportunidad de hacerla en radio, en la BBC, él quería seis voces distintas de hombres, pero lo más parecido entre ellos y que fuera el tono más parecido entre todos ellos, pero quería que fueran seis diferentes, y el ritmo, etc. Entonces, es cuando te das cuenta que los que somos artistas, creadores, en esta aproximación a un autor, aunque esté muerto, pero que lo vemos como un autor vivo, porque podemos vernos reflejados en sus dudas y en sus necesidades de irse por distintos lenguajes, es una aproximación que no tienen los demás. Entonces, creo que en ese sentido, es lo que se ha podido aportar desde mi punto de vista, en lo personal, hacia tratar de entender ese universo que es Beckett. Y vuelvo a lo que dije al principio, a partir de eso trato de entender mi propia obra, siendo que sería más fácil montar una obra ya hecha, bueno, no sé, aquí tenemos una directora que va a decir que no es lo más fácil montar una obra ya hecha, pero ponerte en el papel del creador, hacer una obra nueva, también requiere como una serie de disciplinas y de ejercicios, ejercitarte, de músculos, que no requiere la otra parte. Entonces, siempre me he preguntado qué es lo que hay en mi trabajo que me hace que siga, después de más de 10 años, todavía interesada en la obra de Beckett. No tanto qué hay de Beckett en mi obra, porque realmente pareciera que son paralelas y no se tocan. Entonces, decidí, ahora que estoy trabajando con cuestiones de política desde hace más de 10 años, y ahora que estoy haciendo obra nueva, estoy trabajando con un tema que tiene que ver con medios de comunicación, con información, con la sociedad de la información actual, con este post-panopticon en donde el circuito cerrado no es suficiente, donde ya ni siquiera necesitamos las cámaras para sabernos vigilados, donde ya ni siquiera sabemos quiénes son los que nos están vigilando, donde el sistema de surveillance ya está roto, y ahora estamos hablando de sus surveillance, o sea, de todos estamos vigilándonos a todos, pero dentro de este todos vigilarnos a todos, y todos tener una cámara y un micrófono dirigido al internet, y todos podemos estar transmitiendo, también tenemos a las estructuras de poder vigilándonos. No es tan sencillo como antes detectarlo, cuando sabías que el sistema de circuito cerrado, cuando sabías que el sistema del CISEN, cuando todo mundo sabía que estaba siendo grabado, en esta como post-guerra fría, donde todo mundo es grabado, pero nadie escucha las grabaciones, en el momento en que uno de nosotros quisiera ser un político de izquierdas o de derechas o lo que sea que en ese momento vaya a ser un acercamiento no convencional a los esquemas políticos, pues alguien iba a ir a encontrar todas esas grabaciones y seguramente iban a encontrar algún elemento, que ahora pues ya las redes sociales sabemos que de manera inmediata te aniquilan y te cambian la jugada en un momento a otro. Sin embargo, no hay que perder de vista que en este aparente espacio de horizontalidad donde todos podemos transmitir y donde todos podemos expresar nuestras opiniones, también está el poder mirando, y también hay estructuras de poder vigilando, y también hay estructuras de poder que requieren ser como replicadas a perpetuidad, y por supuesto que no hay un interés porque esas estructuras se rompan. O sea, no hay que dejar, no hay que ser como naif en ese sentido con las posibilidades de la tecnología. Entonces, a partir de este trabajo que estoy tratando de empezar a realizar, después de casi, desde 2014 estoy trabajando con un proyecto que se llama BIS, Fuerza Innecesaria, y que habla o busca responder la pregunta de cómo hacen los ciudadanos para vivir en situaciones de extrema violencia, y que seguramente será un proyecto que continuará todavía porque no hay respuesta suficiente para entender estas escaladas de violencia en las que estamos viviendo, empecé a abrir una segunda brecha que ya tenía muchas ganas de abrir, que no había tenido oportunidad, y que era como, ¿quién estructura la visualidad? ¿Quién es el que tiene el poder de la creación de las imágenes? Yo la verdad es que descreo mucho de que tenemos esa capacidad de nosotros crear nuestras propias imágenes. Podemos irnos a la filosofía, a la estética, a la historia, para tratar de entender y resolver este tipo de situaciones, pero al ser creadores, o en este caso al yo ser artista, mi interés es también llevar esto a la práctica. Entonces, empecé a trabajar un tema que se va a llamar en la ausencia del Estado, en el sentido de esta estructura, esta hiperestructura en la que se supone que todos decidimos como sociedad vivir, cuando la estructura del Estado desaparece, cuando la estructura, cuando el Estado mismo renuncia a su capacidad ya ni siquiera de manejar la violencia institucionalizada, sino que ya permite que los distintos generadores de violencias hagan absolutamente lo que deseen hacer sin ni siquiera llegar a acuerdos básicos de convivencia, donde tenemos estructuras paralelas que ofrecen seguridad, que ofrecen economía, que ofrecen empleo, en fin, estamos hablando de una situación muy particular. Entonces, empecé a trabajar estos temas de la ausencia del Estado, en ese sentido, hablar de Estado. Empecé a pensar en una pieza llamada Power Control Room. El Control Room es este espacio donde, por ejemplo, Beckett decidió cambiar Quad, de que fuera solamente a color, a hacer Quad 2, a que fuera blanco y negro. ¿Por qué? Porque en ese momento, en las televisoras alemanas, tú te vas al Control Room, tú tienes en una salón, si ustedes fueran a Canal 22 o a lo que fue Canal 23, tienes en los estudios las cámaras, pero tú no estás viendo lo que está pasando en las cámaras, al buen cuate que está con el monitor. Tú realmente tienes un Control Room en otro lugar, donde tienes todos los monitores que corresponde cada monitor a una cámara, donde tienes el program, que es un poco lo que vamos a ver si es que van ustedes al Foro de las Artes, y donde el director de cámaras le está diciendo al switcher cuál cámara es la que sigue. Entonces, el director de cámaras es el que tiene el poder de decir va la 4, va la 3, va la 2, va la 1. Eso es como se hace en la televisión. Cine es diferente. O sea, sabemos, se graban secuencias, luego se editan y luego se reinventa todo. Cine es diferente a televisión en vivo. Entonces, esos espacios se llaman los cuartos de control, el Control Room. Beckett, cuando vio todas estas cámaras que él tenía en los estudios alemanes, siempre tenían uno, cuando había todavía tele blanco y negro, con una pequeña pantalla en blanco y negro, porque todo el mundo tiene que saber cómo lo podía ver ese programa un ciudadano que no tenía tele a color. Entonces, cuando Beckett vio la pequeña pantalla, eso dice la anécdota, esa pequeña pantalla blanco y negro, imaginó después de mil o dos mil o tres mil o cuantos quieran años, estos cuerpos dando vueltas en color, ya cansados, ya en blanco y negro, ya sin poderse mover y fue cuando surgió la idea de Quad 2. A mí me interesa mucho en el sentido de cómo la tecnología puede ir en doble sentido. O sea, él hace la obra de tele, pero luego quiere regresar, o sea, la tecnología le regresa una idea nueva y modifica la obra y hace Quad 1 y Quad 2. Entonces, eso sucedió en el control room de esta televisor alemana. El power room, esos lugares que ponen, lo digo porque en mi experiencia trabajando en Canal 22, cada que había elecciones, cada que había alguna situación especial, se hacía una sala gigante donde tenían todos los monitores de todas las televisoras, donde tenían las distintas radiodifusoras, donde tenían todos los periódicos, estamos hablando todavía del 2010, por ejemplo, 2012, y entonces en ese lugar era donde se sabía qué estaba haciendo la emisora y qué estaban haciendo los demás y podían ir tomando decisiones acerca de cómo se estaba haciendo una cobertura mediática. Entonces, es muy interesante poderte meter a ese tipo de espacios que si no formas parte de ellos, pues no te enteras que así es como se trabaja. Es tan sencillo como eso, quizás en otros lugares se trabajará de otra manera. Entonces, yo empecé a trabajar una pieza que fuera power control room, un lugar donde se toman decisiones, un lugar donde se determina cómo se estructuran ciertas imágenes y el primer borrador de eso, porque mis proyectos de investigación y de creación son muy, muy largos, toman años, no van de pieza en pieza, sino que es un tema del cual van surgiendo piezas que pueden ser instalaciones, performance o lo que sea. Empecé a trabajar en el tema de closed circuit y es donde encontré que quizás había un elemento que me podía enganchar con Beckett o que quizás ya estuvo ahí desde el principio y yo no lo sabía. Algo que me ha acercado mucho a Beckett ahora con el tema de Bis, Fuerza y Necesaria ha sido si vamos a tener que escribir acerca del horror, ¿por qué tenemos que inventar las palabras cuando ya fueron dichas? Entonces, si tú te vas a toda la literatura del holocausto, claro, con toda la separación que tenga que hacerse o de la SOA, te das cuenta que ya hubo escritores que hablaron del horror, ya hubo escritores que hablaron acerca de aquellos seres humanos que se convierten en no seres humanos, esos testigos de los campos de concentración, de los que hablaba Primo Levi, que nadie podía decir a si esa cierta lo que pasaba en el campo de concentración o en las cámaras de gas porque los gaseaban a todos. Cualquier otra persona que hablara era como una interpósita persona que había visto que habían entrado y había visto que habían salido, pero que no estuvo adentro en el momento en que los gasearon porque si no hubiera muerto junto con los demás. Entonces, esta imposibilidad de tener un testigo nos habla mucho de las situaciones que tenemos nosotros en México. Todo mundo dice que se roban a los jóvenes y se los roban. Todo mundo sabe que los matan y que los tiran. No sabemos si pronto, si en cuanto los agarran o después. Esto es después de hablar con muchas madres que están buscando a sus hijos. Pero, por ejemplo, hubo algunos casos de jóvenes que fueron reclutados para irse a trabajar. En Facebook los reclutaron para irse a trabajar de guardias de seguridad que fueron por ellos a sus casas, que sus papás, sus mamás, sus hermanas les dijeron adiós mientras se subían a una camioneta y que luego los mataron. Pero hubo uno o dos o tres que se quedaron, se convirtieron en esbirros, se deshumanizaron, mataron gente, vieron cómo mataron a sus compañeros que dijeron que ellos no lo iban a hacer. Aquellos que dijeron yo no voy a matar a mis compañeros, a ellos los mataron. Estas personas por conservar la vida ética, aparte, decidieron hacer lo que tenían que hacer y luego lograron escapar y luego lograron decirle a las madres dónde estaban esos hijos enterrados. Yo sé, no podemos hacer comparaciones, siempre ha habido esta discusión con los científicos sociales, historiadores, de los grandes genocidios, los que han trabajado en Guatemala, los que han trabajado en Chile, los que han trabajado en Argentina, los que todavía trabajan el tema del holocausto, pero lo que está pasando en nuestro país da no nada más para hacer óperas, ni para hacer películas, ni para hacer reportajes, da para hacer una reflexión muy profunda acerca del límite del mal. Y entonces nos lleva a todos esos filósofos que han trabajado este tema, el tema de la maldad, el tema del poder, el tema de la ausencia de Estado, qué más quisiéramos que no tener que estar en esa circunstancia, pero ahí estamos. entonces cuando se habla de un Beckett engarzado en ciertos momentos históricos, siempre salen los académicos, sobre y claro, que nos dicen es que Beckett justamente buscaba no estar enganchado con un momento histórico, porque en el momento en que tú enganchas a Beckett como el gran escritor del holocausto, lo ubicas ahí, lo congelas, lo guardas en esa caja y dejas de pensar en la obra de Beckett, porque es el escritor del holocausto, Beckett por eso buscaba que no hubiera un tipo de uniforme militar que refiriera a algo, que hubiera un tipo de escenografía atrás, que hubiera alguien de color negro o alguien de color blanco, porque eso de alguna manera te podía remitir, ah, tiene que ver con el racismo, ya lo entendí, ahí lo dejo, se queda ahí Beckett, ah, tiene que ver con la segunda guerra mundial, claro, es mucho más cómodo, mucho más fácil de entender, sin embargo, si seguimos con este esquema de no tener una escenografía determinada, una vestimenta específica, un tipo concreto que te amarre un momento histórico, puede funcionar ahora, o sea, nos puede funcionar a nosotros, puede funcionar en todas las masacres que ha habido, en todos los problemas de lesa humanidad que se han dado en el mundo después de la segunda guerra mundial, entonces, cuando uno ve The Lost Ones, cuando uno lee esa pieza dramática de cientos de seres humanos desnudos adentro de un cilindro de metal, tratando de subir ya con los ojos completamente desencantados, sin poder mirar, sin poder casi levantar la cara, así es como cierra la pieza, cuando finalmente llega esta persona, ve a una mujer que está prácticamente de rodillas, acuclillada, acabada, y nada más le levanta el mentón, alcanza a hacer contacto visual con ella y ella vuelve a tirar la cabeza hacia abajo ya sin fuerza, eso pudo haber sido un campo de concentración o no, puede ser un espacio como en los que vivimos ahora, entonces, creo que es muy interesante el poder darnos cuenta que lo que ya se escribió sobre ciertas cosas nos puede servir a nosotros también para expresar ciertas cosas, entonces, bueno, tratando de cerrar un poco, haciendo esta búsqueda sobre The Lost Ones, que me parece una de las piezas fundamentales para entender cómo este hacinamiento de seres humanos, esta falta de posibilidad de futuro, estos espacios donde sucede todo sin que podamos decir si es justo o no es justo, que es justamente lo que decía Primo Levi de los campos de concentración, aquí pasa lo que tiene que pasar porque yo quiero que pase y ya, me fui a buscar un poco más a The Lost Ones y entonces resulta que Bing, en francés, Ping en inglés, es una especie de miniaturización de The Lost Ones porque justamente Beckett no podía terminar esa pieza, la terminó mucho después, entonces, él empieza a trabajar con ese texto, hace Bing, que lo traduce como Ping, hace también el concepto del espacio cerrado, de closed place, en algunos textos lo tiene como closed place y en otros como closed space, como espacio o como lugar cerrado y aparece, por ejemplo, como tal, aparece como Fizzle número 5 o como La Foixade número 6 que está en Minuit y empieza a ser una especie de encapsulación que después desarrolla en All Stranger Way, en Bing, que traduce como Bing y en The Lost Ones, que es Le De Pleu Pleu, habla por ejemplo de un lugar, una arena, una especie de espacio abierto y luego una zanja, entre estos dos espacios no hay nada y después de la zanja no existe nada más y empieza a hablar de cadáveres en estado de descomposición, que es la primera vez que yo encuentro como que habla de estos múltiples cuerpos y cuerpos que no pueden verse unos a otros, entonces, hacen también la referencia especialmente Ackerley y Gonstarsky en The Grown Companion to Samuel Beckett del 2004, hacen esta como conexión entre cómo en los 60's, a mediados de 1960, la ficción de Samuel Beckett empezó a cambiar de lugares donde había una especie de noción todavía de movimiento de un lugar a otro a espacios donde ya no hay nada de movimiento, donde es la estasis casi total. Creo que eso se me hizo muy interesante, tengo el texto de Bing, pero qué mejor que ustedes lo pudieran revisar, habla acerca de un espacio blanco, con fondo blanco, hay gente que ha dicho que son los últimos momentos de una persona, los últimos suspiros de alguien que está todavía vivo, pero que está a punto de morir, alguien cansado, en fin, las interpretaciones que se pueden hacer son infinitas y yo solamente decir que entonces para todos aquellos que van a estar esta tarde a las siete de la noche en el Foro de las Artes, así es como se ve la instalación ahora con luces encendidas, vamos a tener un monólogo de un lado o un monólogo del otro con este tipo de bocinas que tienen una característica acústica un poco amable por así decirlo, vamos a tener una proyección en esta especie de ciclorama, ahí está el proyector, y los temas que se van a poder ver un poco ahí. Tengo unos audios, perdón, aquí, podemos, espero que no esté muy alto, lo voy a soltar, ¿está bien? ¿No se oye? ¿Está esta conexión aquí? Circular de 10 milímetros de diámetro de diámetro y bordes de diámetro y bordes herida 5. La quinta herida con dos orificios, el primero al parecer de entrada, sitúa en la cara lateral del hemitorax derecho a nivel del décimo espacio intercostal y sobre la línea axila media de forma circular de 8 milímetros de diámetro y bordes invertidos con anillo de fish. El segundo al parecer de salida, sitúa en la cara posterior del hemitorax derecho a nivel del décimo espacio intercostal de forma circular de 10 milímetros de diámetro y bordes invertidos herida en sedal. Herida 6. La sexta con dos orificios, el primero al parecer de entrada, situada en la cara anterointerna, tercio inferior del muslo izquierdo de forma circular. Cada la cara posterior del hemitorax izquierdo al nivel del décimo de delante a atrás, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda en su trayecto penetró a la cavidad abdominal donde lesionó el vaso para salir por el orificio ya descrito. La trayectoria que sigue el proyectil que produjo la herida descrita en la tercera ruta en la tercera ruta en la tercera ruta. ...invertidos en diámetro and inverted edges with fish ring. The fourth with two holes, the first apparently of entry located immediately above and the anterior superior iliac crest of the right side circular 8 milímetros in diameter and inverted edges with fish ring. The second apparently exit located at the level of the iliac foza of the left side circular 10 milímetros in diameter and inverted edges. The fifth wound with two holes, the first apparently of entry located on the lateral face of the right emitorics at the level of the 10th intercostal space and on the circular armoured line 8 milímetros in diameter and inverted edges with fish ring. Bueno, esa es la parte que es lo que vamos a estar viendo en el ciclorama y también el público va a tener la opción de escuchar uno o dos audios de manera alternativa. Entonces, bueno, eso va a ser la pieza. Insisto, todo esto va acompañado de investigación, como ven, de investigación tanto en las fuentes primarias, que en mi caso es Beckett en las fuentes primarias, que también es la política en nuestro país, los videos que se están generando todos los días de manera continua y sistemática por parte de la presidencia y que eventualmente me va a permitir, esperemos, en algún momento hacer una reflexión un poco más compleja acerca del poder y el control y la ausencia del mismo para con los ciudadanos comunes. Entonces, eso sería como este desmantelamiento, como dice Gunari, de la instalación que lo que se va a presentar, insisto, es una especie de ensayo, de borrador de cómo este tipo de trabajo podrá continuar. Entonces, seguramente la siguiente vez que lo veamos será en otras condiciones y con otro formato. Muchas gracias, Luz. Pues, no sé si hay algún comentario o pregunta. A lo mejor después de la experiencia de la pieza, podrá cualquiera acercarse con la doctora Luz María para comentar, es muy interesante este ejercicio me parece, en relación a poder dialogar como todo el proceso conceptual, discursivo, narrativo que hay para llegar al objeto artístico. No siempre se tiene esa oportunidad y para el arte contemporáneo parece una parte esencial, ese diálogo, esa reflexión conjunta con la experiencia artística. Entonces, bueno, ahora tenemos el paquete, eso es muy afortunado. Y todo a partir de la provocación Beckett, entonces estamos contentísimos. Bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Luz María que nos haya compartido este material, los invitamos, les reiteramos la invitación a las siete de la tarde, tarde noche, en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes se van a presentar dos piezas, ¿no? De una vez anunciamos, también la maestra Eduarda de Gurrola va a presentar su versión personalísima de No Yo, Not I, la pieza de Samuel Beckett, junto con la doctora Luz María que presenta Closet Circuit, creo que va primero Eduarda y después al revés, primero vemos Closet Circuit y después Eduarda, tenemos un programa de dos horas más o menos, eso es a las siete en el Foro de las Artes. Y aquí vamos a continuar en un momentito más, ya está con nosotros el maestro Ricardo García Arteaga de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que viene a impartir una conferencia magistral, también sobre la estética del fracaso en Samuel Beckett, así que estamos a full, súper rico, súper bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, en cinco minutitos estamos nuevamente aquí. Gracias.